Música Nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de mejorar el sentir de las personas porque la buena arquitectura es la que te hace pasar más tiempo en ella y en nuestras manos está el apostar por lo diferente, por lo especial ya que nunca debemos de conformarnos con hacer los gustos hacen falta muchas horas de dedicación y empeño para poder marcar la diferencia no importa cuánto tiempo nos lleve, el hacerlo bien en algún momento se reflejará y lo disfrutaremos Música Es verdad que ahora hay menos certezas pero también oportunidades sencillamente si ha cambiado el marco hay que inventar otro nuevo, adaptarse a la realidad pero sin perder vuestro objetivo confiar en vosotros mismos, tenéis potencial, conocimiento y aptitud, solo os hace falta empezar a caminar Música Música Empieza nuestra trayectoria como diseñadores, seguiremos aprendiendo y esforzándonos para defender la profesión queda mucho trabajo por hacer, mucho que aprender y descubrir y aunque no sepamos donde nos llevará el camino, siempre recordaremos donde comenzó todo Hoy somos árboles que han florecido, que han madurado y necesitan acariciar el sol hoy alcanzamos una meta, mañana conquistaremos un sueño Gracias compañeros por formar parte de lo que siempre será nuestro bosque Música Haced que vuestros diseños nos relaten su historia que nos tiendan lazos emocionales y que nos conecten con la vida no os hemos formado para que hagáis diseños mejores os hemos formado para que hagáis diseños importantes, trascendentes y realmente necesarios El cambio, queridos alumnos, está ahora en vuestras manos Muchas gracias Música